Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de colaboraciones pues recientemente la reconocida firma parisina APC ha lanzado una nueva cápsula colaborativa junto a la icónica marca de streetwear Carhartt Whip La colección incluye una gran variedad de prendas básicas como playeras, sudaderas, chamarras, pantalones y accesorios que muestran una paleta de colores en tonos apagados de gris, marrón y azul marino estampados con gráficos compartidos que reemplazan la C en APC con el logotipo de Carhartt Whip Toda la colección se encuentra disponible desde el pasado 10 de enero y podemos encontrarla en algunas tiendas físicas de Carhartt y APC alrededor del mundo así como en sus respectivas páginas web y recientemente el diseñador Matthew Williams ha presentado una cápsula colaborativa entre su marca Alyx y el proyecto Moncler Genius de este año La colección recorre una delicada línea entre la funcionalidad y la moda al unir la estética táctica de Alyx con las siluetas de ropa exterior de Moncler ofreciendo una serie de parcas, puffers y rompevientos fabricados con técnicas y tejidos avanzados de sastrería que demuestran aún más el ADN característico de Matthew Williams Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 9 de enero y podemos encontrarla única y exclusivamente en las tiendas en línea de Alex y Moncler así que dense prisa si es que quieren algo de esta nueva e interesante colaboración Y luego de las recientes donaciones por parte de diferentes grupos la reconocida Casa de Moda Valenciaga ha revelado su próximo lanzamiento en apoyo a la lucha contra el desastre de los incendios forestales de Australia Centrándose en el vulnerable koala australiano la Casa de Moda ha creado una sudadera y una playera en un color completamente blanco las cuales muestran una ilustración del marsupial resaltando sus rasgos faciales y naturaleza suave Estas dos piezas están programadas para ser lanzadas el próximo 13 de junio y se venderán exclusivamente en la página web de Valenciaga quien se encargará de donar el 100% de las ganancias a una de las organizaciones de conservación local más apropiadas En noticias de sneakers a través de diferentes publicaciones en Instagram se han filtrado imágenes de un nuevo colorway de la recién estrenada silueta Yeezy 700 versión 3 Denominado como Alba el modelo cuenta con una base de malla técnica de color negro combinada con una superposición de material TPU de color gris que brille en la oscuridad agregando partes de gamusa y detalles reflectantes que se encuentran sobre una midsole de espuma IVA y una suela de goma a juego Aunque hasta el momento no existe más información oficial los rumores indican que este modelo podría lanzarse el próximo 15 de febrero por un precio de 200 dólares a través de Yeezy Supply y diferentes tiendas minoristas seleccionadas y recientemente han surgido algunos rumores de que la empresa alemana Adidas está preparando una nueva colaboración junto al legendario grupo de hip hop Ron DMC como parte del 50 aniversario de su clásica silueta Superstar según las diferentes filtraciones el modelo llegará en colores blanco y negro presentando su clásico y conocido diseño adornando el texto Superstar con dos barras de color rojo haciendo alusión al nombre del grupo además de incluir la cara del difunto Jan Master J en la lengüeta aunque hasta el momento no existe más información oficial los rumores indican que este modelo podría estar llegando durante el próximo mes de abril por un precio de 150 dólares así que no queda más que esperar más información acerca de este nuevo par y continuando con la innovación de tecnologías en su calzado el gigante del deporte Nike ha presentado una nueva silueta híbrida que incluye al siempre clásico Air Force One denominado como Air Force One React DMSX este nuevo modelo conserva la forma clásica actualizando la parte superior que se divide entre cuero sintético cosido y malla utilizando un diseño contornado del swoosh por otro lado la espuma que le da nombre al modelo se encuentra en la parte interior en forma de una midsole react incorporada con una unidad de aire en el talón este modelo está programado para ser lanzado el próximo 17 de enero a través de diferentes minoristas seleccionados alrededor del mundo así como en la página web de Nike pero eso no es todo en noticias de sneakers pues según diferentes filtraciones la reconocida marca de streetwear de lujo Off-White se unirá a los próximos festejos del 30 aniversario del clásico Air Max 90 presentando un nuevo modelo colaborativo al igual que todos sus predecesores este nuevo modelo incluye exactamente los mismos elementos de diseño y construcción agregando todos y cada uno de los detalles característicos de Off-White pero esta vez incluyendo una paleta de colores que combina tonos rojo, azul y naranja aunque hasta el momento no existe más información oficial los rumores indican que este modelo podría llegar durante el verano por un precio de 160 dólares así que a esperar nuevas actualizaciones acerca de este nuevo par y ahora en noticias con MÁS HALL recientemente se han filtrado imágenes que muestran una versión low del clásico Air Jordan 1 pertenecientes a la elogiada colaboración junto a la firma de lujo Dior así es, escucharon bien gracias a diferentes publicaciones a través de Instagram pudimos ver una versión baja de la clásica silueta que al igual que su contraparte muestra la misma paleta de colores y los diferentes detalles que incluyen el monograma de Dior en la parte del sushi y la lengüeta así como los logotipos compartidos en la etiqueta y el talón al igual que su versión anterior este nuevo modelo está programado para ser lanzado durante el próximo mes de abril limitándose únicamente a 4.700 piezas por un precio de aproximadamente 2.000 dólares así que no queda más que empezar a ahorrar si es que queremos alcanzar este nuevo y lujoso par y siguiendo las noticias con MÁS HALL luego de una exitosa colaboración a mediados de 2018 el reconocido artista The Weeknd une fuerzas una vez más junto a Babe para una nueva cápsula colaborativa la colección se compone de una gama de prendas esenciales que incluyen playeras, sudaderas, chamarras, pantalones e incluso shark hoodies en una paleta de colores que combina tonos negro y rojo mostrando gráficos de la firma EXO mezclados con diferentes diseños de Babe como camuflajes, el clásico logotipo Apehead o Baby Milo toda la colección está disponible desde este pasado 11 de enero y podemos encontrarla en todas las tiendas físicas de Babe alrededor del mundo al igual que en su página web así que dense prisa si es que quieren algo de esta nueva y maravillosa colaboración y hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay más contenido recuerden que pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto noticias al día y uno que otro contenido bastante interesante les pido por favor hacer esto mismo en el canal y en las redes sociales de nuestro bordito favorito detrás de cámaras ahora sí yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima